Hola, esto que veis aquí es la central de adopción antigua. Observad que los tubos que llevan las derivaciones individuales no tienen ni siquiera 25 milímetros. Sabéis que el mínimo son 36, los conductores son de 4 milímetros y estos incluso, a pesar de tener 4 milímetros, ni siquiera su aislamiento es plástico, sino que es textil y, como veis, los conductores son de aluminio. Esto ya, lógicamente, no cumple ninguna normativa. Los paneles son de madera y esto que veis aquí es la caja de los fusibles. Observad cómo se hacía antiguamente todo esto. Bueno, pues todo esto, aquí están los fusibles numerados y, observad, esta es una base de las que había. Y, lógicamente, dentro de esa base irían los cartuchos. Observad el tipo de cable que viene de... Esta sería la línea general de alimentación, pero así se hacía antiguamente. Todo esto que veis aquí va a ser sustituido por la centralización que vamos a ver. Hola, esto que veis aquí es la caja general de protección. Aquí tenemos la acometida que entra subterráneamente. Estas son las características de la misma. Vemos aquí los fusibles, el neutro a la izquierda y estos cables blancos que veis aquí son los de la línea general de alimentación antigua. Ahora mismo están conviviendo las dos, la antigua, que sería esta de aquí y la nueva, que sería esta que veis aquí en verde, conectadas las dos, tanto una como otra, a la salida de los fusibles. Como veis, la línea general nueva se mete por ese tubo que veis ahí rojo y que sigue esta trayectoria. Viene por allí y se va al techo. Como veis, se han practicado muchos agujeros en el techo para poder ir metiendo los tubos. Esos agujeros, lógicamente, luego se cerrarán. Y de aquí pasamos ya a la centralización de contadores donde se están metiendo ahora los conductores de las derivaciones. Esta es la centralización que sustituirá a la centralización que hemos visto en el sótano. Aquí veis los tubos que se están metiendo ahora junto con las derivaciones individuales. Observad, el tipo de conductor es libre de halógenos. Aquí lo veis. H07Z1-K, es decir, que tiene un aislamiento de 700 voltios. 750 voltios. El Z1 quiere decir que es libre de halógenos y el K quiere decir que es flexible. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el interruptor general de maniobra y la línea general de alimentación. que viene por aquí, como veis. Vamos a ver aquí la trayectoria. Esa es la caja general de protección y la trayectoria es pared por encima del techo y observad el hueco que se ha practicado para poder meter ese tubo y dentro de la línea general de alimentación que son esos cuatro cables, los cuatro conductores que veis ahí. Ha habido que salvar una viga, viene por aquí y se introduce, como veis, por aquí. Por aquí hasta el interruptor general de maniobra. Ahí lo veis. ¿De acuerdo? Observad que aquí viene, está coloreado, pero eso es cinta aislante que se ha puesto encima de los conductores verdes simplemente para identificarlos. Observad que el neutro tiene la misma sección que el conductor de fase. Eso es importante. Vamos a ver ahora la trayectoria que siguen las derivaciones individuales. Observad que suben para arriba, vienen hacia acá, pasan a la pared, vienen por aquí, como veis ha tenido que practicar ese gran hueco en el falso techo de escayola y continúan por aquí. Aquí lo veis, aquí ha habido que salvar una viga, que la veis ahí, de ahí que se haya hecho ese bucle. Observad aquí también este hueco, a partir de este hueco ya se producen las derivaciones y ya cada uno de esos tubos irá a una vivienda diferente. Observad esos dos tubos, por ejemplo, esos dos tubos van por el falso techo, aquí estas dos viviendas que veis aquí. Lógicamente eso, ese hueco, se tapará con yeso. ¿De acuerdo? Bueno, ese hueco preparado para el cerco Zamora, vamos a ver ahora la tapa que lo taparíamos. La tapa es esta. Se tapa, taparía este hueco y tiene la propiedad de que es resistente al fuego. Aquí tenéis bastante de la herramienta que se utiliza habitualmente, tenemos una radial que va por batería, sin cable, casi toda la herramienta es sin cable porque eso agiliza muchísimo el trabajo y aquí tenéis herramienta propia de albañilería, pero en este tipo de instalaciones hay que saber hacer un poco de todo. esto es un poco de gusto.